Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el Domingo de la Trinidad en el ciclo B. La llamamos exégesis simple porque en realidad lo que hacemos es acercarnos al vocabulario de los textos en su lengua original, la lengua que tiene la iglesia. Estos textos preciosos de los evangelios los hemos recibido en primer lugar en griego y lo que hacemos es acercarnos un poco al vocabulario griego. No dejan de aparecer cosas interesantes, cosas que enriquecen nuestro amor a la palabra de Dios, enriquecen nuestra oración y para quienes tenemos el deber de compartir esta palabra, de predicarla, yo creo que nos dan, como se dice popularmente, pistas, nos dan luces que pueden ser realmente muy útiles. Con ese convencimiento les invito a que entremos en este texto notando primero una cosa y es que la solemnidad de la Santísima Trinidad tiene distintos evangelios para los tres ciclos dominicales. En el ciclo A hay un texto, estamos ahora en el ciclo B que tiene este texto de San Mateo, el ciclo C tiene otro texto. Esto nos indica que aunque es una fiesta que siempre se celebra una semana después de Pentecostés, pues vamos a encontrar pasajes diferentes y cada uno tiene su riqueza. Precisamente en un ejercicio como este queremos acercarnos a la riqueza propia de este evangelio propio del ciclo B. Así que vayamos al texto directamente. Tenemos, es un texto tomado de San Mateo en el capítulo 28, versículos del 16 al 20. Es el final mismo del evangelio según San Mateo. Y en ese final se encuentra lo que con frecuencia se ha llamado la gran comisión, el gran mandato de evangelización que Cristo da a sus apóstoles. Nos vamos a fijar mucho en los verbos que Cristo utiliza para dar este encargo magno a sus apóstoles. Porque en esos verbos está el enseñar, en esos verbos está el hacer que sean discípulos de Cristo todos los pueblos y está también el bautizar. No hay una oposición entre la evangelización y el sacramento. Esto conviene destacarlo desde la entrada porque hay ciertas tendencias de separar o de incluso oponer lo que es la palabra y el sacramento. Como si el sacramento fuera puro ritualismo, mientras que la palabra tendría la dignidad de una persuasión que llega a la inteligencia. Esa manera de hablar, esa separación o incluso oposición no tiene nada que ver con el texto de hoy. Y por supuesto este texto se ha escogido para la fiesta de la Trinidad porque en el momento en el que Cristo habla de bautismo habla del nombre, el nombre de Dios. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí aparece de un modo explícito la Trinidad como no lo encontramos prácticamente en ningún otro pasaje bíblico, por lo menos de una forma tan concisa. Como de costumbre leamos primero el texto en español que dice así. Por su parte los once discípulos marcharon a Galilea al monte que Jesús les había indicado y al verle le adoraron. Algunos sin embargo dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ed pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este último versículo es exactamente el final del Evangelio según San Mateo. Así que el pasaje para esta fiesta de la Trinidad tiene cinco versículos del 16 al 20. Miremos con algún detalle lo que aquí aparece. Éndeka es la manera de decir en griego el número once. Yo creo que ya estamos familiarizados con esa palabra. Más de tes es el singular. Más de tai es el plural. Son los discípulos. Entonces los once discípulos. Eporeucesan. Eporeucesan. Eistengali layan. Eporeucesan es pues marchar o ir. Es un ir, digamos, como con cierta formalidad. Eporeucesan eistengali layan. Interesante saber cómo se dice Galilea en griego. Por supuesto empieza por la letra gamma que ahí aparece en mayúscula. Galilea, Galileas, es el nombre de esa región del norte de la Tierra Santa. Precisamente Jesús creció en Nazaret, que era una pequeña población de Galilea, una pequeña población de Galilea. Fue un momento este para recordar cuáles eran las principales regiones. Hacia el sur con su capital en Jerusalén, por supuesto. Estaba Judea, luego en la mitad estaba Samaría y al norte, podríamos decir gravitando en torno al lago de Genesaret o al lago de Galilea, estaba precisamente Galilea. La ciudad más importante de Galilea era Cafarnaún, donde Cristo realizó muchos de sus milagros y donde predicó y donde tuvo residencia temporal. Pero la tuvo ahí en Cafarnaún, esa es la región de Galilea. Dice que ellos fueron eistohoros. Eistohoros, perdón. He pronunciado mal antes. Eistohoros. Oros, con genitivo orus, es una palabra neutra que indica un monte. Seguramente recordamos que nos hablaban del mapa orográfico. Yo me acuerdo por allá en mis años de primera escuela, el mapa orográfico. La orográfica es la que tiene los distintos montes, las alturas, porque oros quiere decir precisamente monte. ¿Cuál monte? ¿Cuál monte? ¿Cuál monte? El monte donde? Etaxato auto hizo Jesús. El monte donde Jesús, dice aquí, les había indicado. Ese verbo, el verbo taso, que tiene como oristo, etáxato. Ese monte, pues, ese verbo, perdón, tiene más riqueza que indicar. No es indicar. El verbo taso es el que se utiliza para la taxonomía, por ejemplo. Por ejemplo, taso y nomos. ¿Es la ley de qué? Nomos es ley. Taxonomía. La ley de taso. Sabemos que la taxonomía es clasificar, ¿no? Es poner en su lugar. Es la ley, ley en el sentido de principio organizador, que pone en su lugar, que dispone. Entonces, este verbo etáxato aquí, yo creo que habría que mirarlo. El monte donde los había dispuesto, donde los había convocado, donde los había mandado, incluso se podría decir Jesús. El verbo que se utiliza en español, indicado, pues, aparece como si fuera una sugerencia. Y el verbo que estamos encontrando aquí, pues, es más que eso. No es una sugerencia. No es una simple sugerencia. Es una orden. Era el monte donde Cristo quería que ellos estuvieran. Bueno, con esa claridad ya tenemos, digamos, la escena. Están los once discípulos. Por supuesto, son once, porque Judas Iscariote, pues, como dice la Biblia, tomó su propio camino. Están los once. Están en Galilea. Comentaba el Papa Francisco hace poco, que en Galilea fue donde empezó todo. De manera que, de algún modo, lo que va a suceder aquí es un nuevo comienzo. Así como al principio Jesús, en Galilea, los había llamado al servicio, aquí está Jesús, en Galilea, llamándolos a un nuevo y definitivo servicio. Y lo puedo llamar definitivo, porque es el que llegará hasta el fin del mundo. Y viéndole, dice la traducción que tenemos aquí al español, y al verle, le adoraron. Y viéndole, este verbo, este verbo, proviene de proscuneo, que al mismo tiempo indica una actitud corporal y una actitud, llamémosla espiritual. Cuando se habla de proscuneo, es como postrarse o arrodillarse, pero también es adorar. O sea, indica tanto la parte externa corporal, como la parte interna. Es el cuerpo postrado y es el alma que adora, las dos cosas. Y luego dice, hoy de, pero hoy, algunos, es un modo de traducir ese artículo, hoy, pero algunos, edistasan, edistasan. ¿Qué significa edistasan? Pues es el lauristo de distazo. Y distazo es dudar. No estar seguro. Esta parte me parece tan humana y a la vez tan teológica. Tan humana, tan humana, porque nos muestra la convicción que ellos tenían de que solo se adora a Dios. Es algo que llevaban muy, pero muy adentro. A Dios, solamente a Dios se le adora. Y ellos entendían, entonces, que postrarse era adorar a este Jesús que había convivido con ellos, que había muerto en la cruz y que había resucitado. Es decir, ellos tienen dificultad en proclamar, por lo menos exteriormente, en manifestar exteriormente, que este Cristo con el que han convivido es verdaderamente Dios. Eso es muy humano, pero digo que es también muy teológico, porque nos muestra que no es que los discípulos estuvieran predispuestos a creer en la resurrección o predispuestos a creer en la divinidad de Cristo. Todo lo contrario. Trabajo les costó aceptarlo y más bien rechazaban la idea. Y trabajo les costó también aceptar. Que en verdad, ese que había estado con ellos, es el Dios verdadero. Mucho trabajo les costó. Pero algunos dudaban. Nuestro querido verbo, la leo, que ya hemos encontrado varias veces. Les habló diciéndoles. Traducen un poco, tratando de evitar la repetición. En español les habló así. Acercándose. Quizás puede sonar muy místico lo que voy a decir. Pero tú notas el contraste entre prosetkünesan y proselzón. Ellos se abajan. Ellos se abajan, se postran. Jesús se acerca. Allí hay un mensaje. Cuando el hombre reconoce su realidad, su verdad. Cuando deja su soberbia y se abaja. Jesús se acerca. Es algo maravilloso. Es como aquello que aparece en el fariseo y el publicano, ¿no? El fariseo, aunque se hiciera bien al frente, bien, bien al frente, estaba lejos de Dios. Y el publicano, aunque se hiciera muy atrás, estaba muy cerca. Cuando nos abajamos, Dios se acerca. Proselzón. Pues ese elzón seguramente lo reconocemos como participio. Proselzón, pues este proserjomai. Que es eso. Venir, acercarse, adelantarse. Que hay proselzónjo Jesús. El ales en autois legon. E doce. Eso es voz pasiva. E doce moi. Ha sido dado a mí. Me ha sido dado. E doce. E doce moi. Pasa exusía. Paz pasa pan. Significa todo. Hemos comentado varias veces. ¿Cómo esta palabra la encontramos cuando se dice el panóptico, el panorama? Panorama, todo lo que se puede ver, panorama, todo lo que se puede ver. Panóptico va en la misma línea. El panóptico, palabra que inventó, que quiso aplicar aquel filósofo Jeremy Bentham, el panóptico es un diseño especial de cárcel que permite que desde un cierto punto se vean todas las celdas, todos los lugares de reclusión. Panóptico, verlo todo. Panteón, todos los dioses. Entonces, pues paz pasa pan, indica eso todo. Paz masculino pasa femenino, exucía es femenino. Pan es neutro. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo, me ha sido dado. Paz a exucía. Exucía es poder. Es el poder. Me ha sido dado todo poder. En urano cae epigués. En el cielo, uranos, ya lo habíamos encontrado en otra ocasión. Uranos es el cielo. Entonces, por ejemplo, planeta urano, que ya lo hemos comentado como ejemplo. En urano cae epigués, en el cielo y sobre la tierra. Tierra se dice ge, genitivo ges, es palabra femenina. Ge, ges. De ese ge viene la geografía. Geografía. Geografía es la presentación gráfica de la ge, de la tierra. Geografía. Y las demás palabras derivadas de geo, como geopolítica. Geografía. Entonces, los discípulos se abajan. Cristo se acerca y les dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Todo poder. Todo poder. Esta, esta expresión hay que tomarla en conjunto con lo que va a decir al final. Al final va a decir, yo voy a estar, yo estaré con ustedes todos los días. Entonces, la iglesia, comunidad de los discípulos, tiene la certeza, certeza, de que aquel que ha recibido todo poder en cielo y tierra, está con nosotros. Todo poder. Por eso, la iglesia, está llamada a la valentía. Los discípulos están llamados a ser valientes. Y a ser valientes, pues, porque sabemos en dónde está nuestra fuerza. Nuestra fuerza no está en nosotros. Nuestra fuerza está en Él. Está en Él. En el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Una última anotación antes de despedirnos de este versículo. Cuando se habla del cielo y de la tierra, se habla de toda la creación. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. En el credo, esto se dice, en el credo oniceno constantinopolitano se dice, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. La tierra alude a lo visible, el cielo alude a lo invisible. Extensiones de esta idea son, por ejemplo, las siguientes. Cristo tiene poder en todo lo que yo conozco, y aún en lo que yo no conozco, y en lo que nadie conoce. Cristo tiene poder por encima de los poderes de este mundo. Cristo tiene poder también sobre los ángeles, incluyendo los ángeles caídos. Esa es la certeza que van a necesitar los discípulos para el tremendo encargo que les tiene Cristo. Entonces, por eucentes, viene el siguiente versículo, el versículo 19. Por eucentes. Observemos que, por eucentes, pues viene de por e u o may, que indica el ponerse en camino. Por eucentes. Al principio, habíamos encontrado ese mismo verbo. Mira, al principio lo teníamos aquí. Eporeucesan. Eporeucesan. Los once discípulos, Eporeucesan e Istengalilayan. Fueron, marcharon, hicieron camino hasta Galilea. El mismo verbo es el que aparece en el versículo 19. Por eucentes. Y aquí es donde yo veo la importancia de acercarse al texto griego. Mira cómo se traduce Eporeucesan al principio. Marcharon. ¿Sí lo ves? Eporeucesan es marcharon. Y ahora, si nos vamos al versículo 19. Por eucentes dice, id. Entonces, uno es marchar y el otro es ir. No se ve tan claramente, tan nítidamente la relación como se aparece en griego. Porque el sentido en griego es, Eporeus de Sanjo y Mazetai. Es decir, marcharon, hicieron camino hasta Galilea. Y ahora Cristo les dice, en Galilea les dice, sigan haciendo camino. Sigan caminando. Caminaron, fueron hasta Galilea. Ahora Cristo les dice, sigan avanzando. Eso, repito, no se nota cuando se cambia el verbo en español. Por eucentes, un. Por eucentes, un. Es decir, sigan marchando. Sigan caminando. Ya, la marcha de la iglesia no se detendrá nunca. Desde el Calvario y desde la tumba a Galilea. Y desde aquella montaña en Galilea a todas las naciones. La iglesia está en marcha. La iglesia está de camino. Ya no debe detenerse. Por eucentes, es decir, caminando, de camino. Por eucentes, un. Mazeteusate. Ese es un imperativo. Si nosotros miramos por eucentes, en este versículo 19, nos damos cuenta que es un participio. Mientras que mazeteusate es un imperativo. Un imperativo activo. Esos matices, yo insisto en lo mío, esos matices no se notan en español. Fíjate cómo en español aparecen dos imperativos. Id. Haced discípulos. Mazeteusate. Mazeteusate. El verbo mazeteu. Es hacer discípulos. Pero hay una cosa muy interesante de mazeteusate. Y es que este verbo, mazeteuo, significa ser discípulo. Significa ser discípulo y significa hacer discípulos. Es uno de muchos ejemplos en lengua griega, en donde un mismo verbo tiene dos sentidos, según sea intransitivo, es decir, como algo que recae sobre el sujeto, o según sea transitivo, es decir, recaiga sobre otro, que se llama el complemento directo. Mazeteusate pantata ethne. Claramente hay un complemento, que es pantata ethne. Es decir, todas las gentes. Ethne, de donde viene etnia, de donde viene étnico. Ethne, pues significa eso, pueblos, naciones. Entonces el mandato de Cristo es algo así como sean discípulos y hagan discípulos. En este texto claramente es hagan discípulos. Hagan que todos los pueblos sean discípulos. Hagan que todos los pueblos sean discípulos. Hagan que todos los pueblos sean como ustedes. Ese es el sentido. Así como ustedes son mis discípulos, hagan ahora ustedes que todos los pueblos sean sus discípulos, sean mis discípulos. Por eucentes, insisto, pues es un participio. Es como si dijera de camino, porque la marcha ya es incontenible y ya no se puede detener. De camino, mientras van de camino, así como nosotros decimos exégesis de camino, mientras van de camino, hagan discípulos. Hagan que todos, que todas las gentes sean discípulos. No dicen mis discípulos, porque resulta que la palabra discípulo pues no aparece. Lo que aparece es maceteusate. Es algo así como disipulen, disipulen todas las gentes. Conviértalas en discípulos. Pero es claro que se trata de discípulos de Cristo. Baptizontes, baptizontes. El verbo baptizo, ya nos lo hemos encontrado, es el verbo de bautizar. Entonces, están unidas las dos cosas. El maceteusate, hacer discípulos, y el baptizontes, bautizando. Incluso se nota más por el uso del participio. Baptizontes, bautizando. Hagan discípulos bautizando. Baptizontes autus. Bautizándolos. Eistonoma. Eistonoma. Tupatros. Del Padre. Kaituhuiu. Y del Hijo. Kaituhagiu. Neumatos. Y del Santo Espíritu. De camino, hagan que todas las naciones sean discípulos, bautizándolas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, en el sentido propio, de esta hermosa fiesta de la Trinidad, nos damos cuenta que la iglesia tiene el doble encargo, de, hacer discípulos, y bautizar. El bautismo sin disipulado se convierte en un rito vacío. El disipulado sin bautismo es una desobediencia a la orden de Cristo. ¿Por qué es tan importante el bautismo? Porque el bautismo es algo externo. Como es externo nuestro cuerpo. Es que nosotros no somos interioridad solamente. Nosotros, seres humanos, no somos interioridad solamente. Nosotros tenemos cuerpo. Entonces, en la exterioridad del signo recibido, se hace patente esa condición nuestra de cuerpo y alma. en el nombre. Onoma ya lo habíamos encontrado. Siempre mencionamos onomástico, por ejemplo. El nombre del Padre. Kaituhuyú, del Hijo. Kaituhagiu, neumatos. Observa que en esta fórmula que es absolutamente única en toda la Biblia, aparecen así uno junto a otro el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No cabe pensar, no cabe afirmar que sea mayor la gloria del Padre que la gloria del Hijo o que la gloria del Espíritu. Pero el texto sigue, el mandato de Cristo sigue. Didascon tesautus, el verbo didasco, de ahí viene la didáctica. Didasco es enseñar. Didascon tesautus, terein, el verbo tereo, que lo habíamos encontrado por ahí alguna vez. Terein, obedecer. Didascon tesautus, terein, pantajosa, eneteilamen, yumin. Enseñándoles a obedecer, guardar. No me parece que sea el sentido más directo. guardar en el sentido de observar, de hacer caso. Didascon tesautus, terein, pantajosa, eneteilamen, yumin. Todo lo que yo os he mandado. Todo lo que yo os he mandado. caidú, y mirad, y mirad. Ese idú es un llamado de atención. Siempre lo relaciono con el pasaje de la Anunciación. Caidú, le dice el ángel a María, sulemse en gastrí, caitex e huyón. Concebirás en el gastrí, en el vientre, caitex e huyón, y tendrás hijo. Didascon tes, didascon tes, perdón, didascon tesautus, terein, pantajosa, eneteilamen, yumin. Todo lo que yo os he enseñado. Y mirad, Ego medhimon eimi, Ego medhimon eimi, pasas tas gemeras. Ego medhimon, medhimon. Ese medhimon es como si dijera metahimon, con vosotros, con vosotros eimi, estoy con vosotros, yo soy con vosotros. Ese que, en Isaías había sido mencionado como el Dios con nosotros. Ego imi, medhimon, estoy con vosotros. Pasas tas gemeras. Gemera, pues ya había aparecido o ha aparecido muchas veces el día, todos los días. Geos, hasta que, geostes, sinto leías, tu hayonos. ¿Qué? ¿Hasta cuándo? Hasta el sinteleia, sinteleia. ¿Qué es sinteleia? Aquí se traduce por el fin. Sinteleia está emparentado con telos. Es como si se dijera sinteleia. Sinteleia indica una acción conjunta. Telos indica el fin, el propósito, el término, la meta. Sinteleia, sinteleia o sinteleia, si acentuó mejor, sinteleia, ¿qué está indicando? A ver, telos dijimos que era fin. Sinteleia es como donde todas las cosas convergen, donde todo concluye, donde todo se completa. donde todo se completa. Sinteleia. Geoste sinteleias, porque está en genitivo, ¿no? Geoste sinteleias, tuayonos, hasta, hasta que se complete, hasta que se llegue al final. Pero ese final está descrito aquí con un verbo muy específico y ese, con un verbo no, con un sustantivo muy específico y ese sustantivo lo que está indicando es cuando las cosas se completan, cuando se llega al término. Entonces, tienen que cumplirse muchas cosas. Cumplir, completar, vienen de la misma raíz. Tienen que cumplirse muchas cosas. El fin de los tiempos, el fin de los tiempos no es algo decretado como desde fuera, por así decirlo. Bueno, en un sentido si es decretado desde fuera, ¿por qué? Porque es Dios el que, el que lo determina. Pero el sinteleia indica como ese proceso de maduración. Haz de cuenta como un fruto, pensemos, qué sé yo, en una manzana, un durazno, que tiene que llegar a su punto, que tiene que madurar. Es la maduración, ¿maduración de qué? Ayon, ayonos, es el tiempo presente, esta era, esta época. Se puede traducir por tiempo. Entonces, sinteleia, sinteleia, tu ayonos, es hasta que se complete, hasta que termine de madurar el tiempo. De modo que el didascontes, el estar enseñando a obedecer a Cristo, va haciendo madurar la historia. Es algo absolutamente precioso, ¿no? La historia madura a fuerza de predicación, a fuerza de enseñanza. No es un decreto ajeno y externo, sino que es la maduración interna que llega finalmente a una especie de plenitud o de completud. Y eso sucederá en la medida en que se va cumpliendo el designio de Dios a través de su enviado y su hijo Jesucristo que lleva a plenitud su plan en el mundo. Hermoso mensaje para esta fiesta de la Trinidad. Qué mejor que terminar con la alabanza particularmente en esta fiesta. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.